Sí, yo creo que al final los resultados son los que mandan un poco, los que dan la confianza, aunque haya resultado ajustado y a veces no con buen juego, pero al final los puntos, la clasificación es lo que te da la confianza. Y el equipo está teniendo unos resultados buenos últimamente y cada vez estamos mejor, con más confianza, estamos siendo más sólidos, mejor defensivamente. Y bueno, ahora mismo como estamos, ojalá la liga hubiera empezado un poco más tarde. Buenos días, ¿cómo te viste el lado de izquierda? La verdad es que gran parte del peligro de la derecha y del público, ¿cuál es el objetivo? Bueno, ya he jugado en otros equipos, he jugado bastantes veces en la izquierda. Bueno, es un poco diferente porque al jugar la pierna cambiada, quizá a veces te tienes que meter un poco más hacia adentro, hacia la derecha, que es mi pierna, pero bueno, este campo nuestro es muy grande, hay muchos espacios y igualmente en una banda o en otra me puedo acoplar y creo que lo puedo hacer bien. Sí, quizás lo único, bueno, la pega esa de no haber metido gol o que el balón últimamente no esté entrando, por mi parte, que bueno, al final lo importante es que el equipo gane y que meta quien mete tampoco es lo importante. Pero en el tema del juego sí que estuve con confianza, físicamente me vuelvo a encontrar bastante bien y bueno, al final lo que queremos o lo que quiero es jugar, ayudar al equipo y si tengo que jugar a la izquierda me adaptaré bien y igualmente creo que puedo hacer un buen juego por ahí también. Sí, la verdad es que estamos muy contentos, llevamos una racha últimamente bastante buena de resultados, a veces con mejor juego, otras veces con peor, pero bueno, la segunda vez no siempre se puede jugar bien, estamos viendo que el Mallorca lleva casi todo el año ganando 1-0, 0-1 de penaltis, final del partido y siempre no se puede jugar bien, hay equipos complicados y al final lo importante ahora mismo son los puntos, que el equipo llegue lo mejor posible al tramo final y creo que vamos por el buen camino. Bueno, sí que al final, los últimos 20 minutos yo me encontré bastante cansado, también bueno, durante el partido creo que corrí bastante hacia adelante, hacia atrás, hicimos un buen trabajo y quizás, bueno, también la semana anterior me tocó descansar y esos días que descansé a veces tampoco te viene muy bien. Entonces, bueno, yo creo que esta semana, después del partido del otro día y de los entrenamientos que estamos haciendo, creo que esta semana sí que llegaré bien al partido del domingo. No, tranquilidad no, me faltó un poco de físico, ya como digo, el minuto 70 después del partido me encontraba un poco cansado, también fue una semana larga y fuerte y yo, bueno, el fin de semana anterior no jugué y esos dos días de descanso tampoco me vinieron muy bien, pero bueno, al final lo que nos faltó es haber metido algún gol, penalti, que nos diera un poco de tranquilidad y alguna ocasión que tuvimos y el partido ya se hubiera cerrado, pero al final si no metes esos goles luego sufres porque ellos, bueno, no tenían nada que perder y fueron al ataque. ¿Te parece que antes te traían un poco de miedo? Quizás, no, otros partidos a lo mejor sí, te puedo decir que sí, pero yo vi a la gente tranquila, seguimos atacando, luego tuvimos al final alguna ocasión más y yo creo que el equipo ha perdido un poco ese miedo a perder que tuvo quizás partidos atrás, pero ahora el equipo lo veo con bastante confianza. Bueno, quizás también el partido anterior al Baleares creo que también hice... ganamos y creo que hice buen partido, creo que me encontré bien. Y bueno, una decisión que tomó el entrenador, creía que el campo no era para mí, por las condiciones, por el césped, por el tamaño del campo, pero bueno, yo creo que esta semana supongo que todo será igual y con normalidad y bueno, intentaré durante la semana entrenar bien para el domingo poder competir, que creo que, aunque sea un campo de césped artificial, creo que puedo hacer buen trabajo allí también. ¿Qué partidos? ¿Qué partidos? Pues no sé si similar a los partidos de césped artificial, tipo Baleares, Aguntino, Cornella, no sé si se le ha parecido, tampoco conozco muy bien el campo, las dimensiones, pero bueno, también nos pilla a nosotros que estamos en una buena racha, que creo que tenemos más confianza que antes. Como te digo, si mantenemos la portería cero, arriba siempre tenemos ocasiones y bueno, en Baleares el equipo hizo buen trabajo, quitando el penalti, que bueno, no sé si fue o no, el equipo defensivamente estuvo bien y si mantenemos eso, podemos ganar en cualquier campo. Sí, bueno, si está en las posiciones de arriba es porque están haciendo bien las cosas, un entrenador que nos conoce bastante, ya que lo tuvimos aquí en protemporada y conoce bien al equipo, y está claro que va a ser complicado porque, bueno, ellos también le quedan partidos para, tienen que ganar partidos si quieren estar ahí arriba, que no sé si será el objetivo de ellos, pero será complicado y nosotros tenemos que mirar lo nuestro, hacer nuestro juego, como te digo, en campo pequeño, intentar la estrategia, hacerla bien, defensivamente no encajar gol y si hacemos eso, seguramente que podamos ganar el partido. Bueno, aquí ya nos costó bastante ganarle, ganamos al final, a mí aquí me gustó bastante, tenía varios jugadores de aquí de la cantera del Elche, que son buenos futbolistas, y bueno, yo creo que es un equipo que defiende bastante bien y que yo creo que a la contra son peligrosos. Nosotros tenemos que intentar no perder balones en salida, que ellos viven quizás de eso un poco, y como te digo, ser sólidos atrás como estamos haciendo, y luego arriba estar acertado y meter algunas de las que tengamos. Sí, como te digo, lo importante al final es jugar y ayudar al equipo. Yo el año del Rayo Vaticano, que ascendimos a segunda división A, estuve casi jugando 40 partidos en banda izquierda. Es un poco adaptarte a la posición, quizás un poco diferente que en banda derecha, que es mi pierna natural y son otros movimientos, pero yo creo que sí, que me puedo adaptar y que puedo dar buen rendimiento. Eso no lo sé, me pregunto si voy a jugar algún partido o no, él sabe que juega en otros equipos en esa posición, igual que en la media punta, y bueno, yo creo que lo puedo hacer. Sí, está claro que nosotros le metimos bastante intensidad al primer tiempo, tuvimos buen juego, tuvimos ocasiones, la gente al final viene a disfrutar al fútbol, uno a sufrir, intenta ver buen juego, ver goles, y en el primer tiempo sobre todo le dimos eso y es normal que la gente estuviera contenta. El segundo, como te digo, nos faltó un poco sentenciar, pero bueno, todos los partidos tampoco se pueden ganar 3-0, así que bueno, nos quedamos con los tres puntos y esperemos que la racha sigue igual y que el juego sigue igual de bien. Sí, está cerquita y bueno, un desplazamiento que a ver si viene gente, que nos ayude, que nos animen, y nosotros intentaremos darlo todo para conseguir los tres puntos y intentar alcanzar el segundo puesto. ¿Qué cambios hemos tenido para BDSS mucho más decidido en los dos partidos? Pues no lo sé, a veces circunstancias, yo creo que el último partido en casa tocamos demasiado atrás, no dimos pases interiores, jugamos demasiado hacia detrás, y hay que ser ofensivos, hay que tirar para adelante, hay que arriesgar un poco, si luego fallamos, fallamos, pero no quedarse con eso, con el juego atrás solamente. Y bueno, físicamente el equipo se encontró bien, el gol llegó muy pronto, que también eso fue muy importante para que la gente cogiera confianza, y yo creo que el gol fue la clave. Sí, sí, bueno, Benja últimamente está en racha, está haciendo goles, tanto Benja, Nino, la gente de arriba, y eso pues en segunda vez es primordial, tener delanteros que metan goles, que metan una cifra de 15 goles, es muy importante para poder ascender, y nosotros este año creo que lo tenemos. Sí, sabemos que ellos tienen partidos complicados, que nosotros también lo tenemos, porque el nuestro también va a ser complicado, pero quedan todavía partidos, tiene que venir Villarreal aquí, tiene que venir Mallorca, bueno, hay campos complicados, ahora los rivales se juegan mucho al descenso, y ahora es más complicado conseguir puntos, así que yo creo que todavía quedan puntos por delante, el que llegue más fuerte al final va a tener posibilidades de, no sé si llegará al primer puesto, porque está difícil, pero iremos parte del partido, y si nosotros no fallamos, estamos cada vez más cerca de ellos. ¿Y si el play-off pasa por el estadio, porque está deportado? Sí, y luego a la hora de jugar el play-off, es muy importante estar fuerte en casa, quizás estamos mejorando en el juego, como te digo, estamos mejorando defensivamente, el equipo está más sólido, y quizás nos falta en algunos momentos, pues está más acertado en el último pase, está más acertado en la definición, si conseguimos eso, pues seremos un aspirante al ascenso.